La otra congresista de la República, la presidenta de la Comisión de Ética, la congresista Carol Paredes de Acción Popular, porque hay que recordar que hoy se aprobó justamente en este grupo de trabajo un informe que recomienda sancionar por 120 días, ojo, sin goce de haber, sin que el congresista Freddy Díaz, acusado de violación sexual, cobre ni un sol durante estos 120 días. Ustedes dirán 120 días o más de suspensión para una persona acusada de violación sexual parece una sanción menor, pero hay que entender esto claramente. Es la máxima sanción que la Comisión de Ética, que este grupo de trabajo, le puede dar al parlamentario. Como decíamos, hay un trabajo que hacer en otra comisión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde también hay denuncias presentadas. Pero para entender los argumentos de este informe, estamos ya con la congresista Carol Paredes. ¿Cómo está? Ante todo, muy buenas noches, congresista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, esto se presentó muy temprano, este informe que recomienda la suspensión de 120 días. No sé si estoy en lo correcto. ¿Es lo máximo que se le puede imponer a este parlamentario por los delitos, entendemos, lo determinará la justicia, por las faltas éticas? Sí, lo que nosotros tenemos como parte del reglamento es justamente la sanción máxima es de 120 días. Entonces, eso va a tener que ser evaluado, de la que yo estoy totalmente segura, que el Pleno lo va a aceptar. ¿Qué es lo que han recogido en el informe? ¿Qué faltas éticas ha vulnerado el congresista Freddy Díaz? Bueno, para nosotros hay dos faltas éticas, que tienen que ver justamente de ingresar el licor a las oficinas y también de haber tenido relaciones sexuales dentro de las oficinas. Y además, también habría que diferenciar el tema de delitos. El delito, como tú bien lo has dicho, lo ve directamente el Ministerio Público. Y ahí más bien yo quiero exhortar al Ministerio Público que le dé la celeridad del caso también para tener lo que nosotros decimos la información y la investigación y también posiblemente la sanción que ellos tendrían que hacer como parte de su trabajo. Es decir, en este informe, para que la gente lo entienda, en este informe ustedes no pueden, por más que haya una acusación muy grave de violación sexual, por más que haya un documento del médico legista cuando ella fue a denunciar el hecho en una comisaría donde efectivamente se determina que hubo signos muy claros de abuso sexual, la Comisión de Ética no puede llegar a ese nivel, no puede decir, sí, aquí hubo un delito. No, digamos, el marco legal no les da esa atribución. Es que nosotros no podemos asumir una función, una responsabilidad que le corresponde al Ministerio Público y ahí nosotros tenemos que ser bastante claros. Nosotros sancionamos las faltas éticas dentro de su espacio de función del congresista, desde el momento que juramenta durante todo este tiempo. En este caso, nosotros sabemos que efectivamente ha habido faltas éticas y también el trabajo de investigación que tiene que hacer el Ministerio Público ya tiene que darle la celeridad, porque nosotros tampoco no podemos meternos o tener injerencia en un trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Y ahí muchos han dicho en algunos, incluso en las redes sociales, dicen, ¿cómo es posible que nosotros le hayamos puesto solamente 120 días cuando este señor ha hecho tal, tal, tal cosa? Lo que tiene que entender la ciudadanía es que nosotros, de acuerdo al reglamento, actuamos y la sanción máxima es los 120 días. Además, tengo entendido que hay dos denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es justamente la congresista Chirinos y la congresista Flor Pablo. Entonces, yo creo que allí tiene que darle también la celeridad, en este caso, la Subcomisión, para tratar este tema también, porque nosotros no podemos ser ajenos a lo que pasa dentro del Congreso. Y además, es una forma de ponernos de manifiesto nosotros dentro del Congreso, que sí estamos defendiendo lo que le corresponde y dejando claras las cosas. Y principalmente en este tema, creo que lo estamos haciendo bastante bien. Exacto. A ver, llama la atención. Ya se presentó el día de hoy el informe. Entiendo que también se podía criticar el hecho, oye, esto ocurrió el 27 de julio, para llegar el informe en la Comisión de Ética se han tomado más o menos un mes. ¿Son los plazos? ¿Esto se pudo haber acortado? Y ahí también hay que ser bastante claros. Nosotros tenemos procedimientos que hay que cumplir. Incluso, recuerdo que un periodista también dijo que este caso se avisa en el 2004 y se ha hecho en menos de 15 días. En ese tiempo no había el reglamento que nosotros tenemos ahora en ética. Y además, nos hemos tomado y le hemos dado la mayor celeridad, que hemos puesto prácticamente un mes y uno o dos días más. Y este caso lo tomamos nosotros por oficio. ¿El 2 de agosto? Lo tomamos, no recuerdo exactamente la fecha, pero ha sido creo que el 2 de agosto. Y entonces, nosotros le damos la celeridad del caso, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. Porque imagínate que nosotros hubiésemos corrido como si nada, y al final nos presentan una acción de amparo y al final todo el proceso se nos cae. Como ahorita se nos puede caer también el proceso, por ejemplo, nosotros hoy día ya pasamos el informe final, ya sacamos la resolución, ya lo pasamos a oficialía mayor, y lo tiene que decir el consejo directivo. Pero, de acuerdo al reglamento, se tiene que tomar tres días, más o menos días hábiles. Para eso se va a tocar este tema entre miércoles o jueves. O sea, para ya de una vez someterlo esto al pleno. No es porque nosotros no querramos avanzar, simplemente tenemos que cumplir lo que nos indica el reglamento. Que eso no quita, también, y eso es parte de nosotros, de la Comisión del Equipo Técnico de Ética, también hemos dicho, y estamos trabajando justamente en algunas modificaciones dentro del reglamento, porque consideramos este tipo de casos no han sido contemplados. Por ejemplo, el tema de la fragancia no ha sido contemplado. Es decir, entendiendo la gravedad del caso, nada menos de una acusación de violación sexual, donde hay un documento de un médico elegista que dice, oye, sí, acá hay signos claros de abuso sexual, entendiendo eso, ¿usted considera que sí se deberían modificar los plazos dentro de la Comisión para poder dar un trámite más célebre a este tipo de, digamos, de situaciones tan aberrantes? Mira, yo considero que sí se tienen que hacer los cambios como corresponde, porque nosotros no podemos estar mirando, o sea, por ejemplo, este caso sucedió del 26 al 27. 27 de julio. 27 de julio. No han sido días hábiles, han sido feriados, entonces tú tienes que esperar. Entonces nosotros, si nosotros no hubiésemos tenido este tema, lo hubiésemos tomado ahí mismo, ¿no? Pero sin embargo no se ha podido hacer, porque justamente tenemos este tema de la reglamentación. Por eso decimos nosotros frente a un tema ya comprobado que no necesitas incluso, por ejemplo, el tema de esta conducta antiética, de haber hecho ingresar el licor, de haber constatado que hay otro tipo de situación, no necesitas irte al Ministerio Público, porque tú ya tienes ahí la prueba concreta de tomar la decisión en ese mismo instante, de repente, ¿no? Entonces para todo eso estamos trabajando toda una propuesta que se tiene que presentar, y al menos eso debería ser el aporte de nosotros también que hemos pasado, que estamos pasando justamente como parte de este equipo técnico de ética, ¿no? Un dato interesante que da la abogada del congresista Freddy Díaz, el acusado de violación sexual, cuando dice, bueno, sí, él estuvo bebiendo licor, pero también estuvo bebiendo licor con otros nueve congresistas, e incluso de esos nueve se quedaron tres en su oficina celebrando la elección de la mesa directiva de Didi Camones, y incluso, dice la abogada, incluso hay miembros de la comisión de ética que estuvieron bebiendo licor con el congresista Freddy Díaz. Yo no doy los nombres, porque el congresista no me ha autorizado a darlos, pero nadie me preguntó de eso en la comisión de ética, dice la abogada del diario El Comercio. Bueno, yo respeto la opinión de la abogada, incluso su forma de decir las cosas, pero nosotros aquí hemos estado viendo, porque la persona indicada sobre este tipo de faltas éticas ha sido el congresista Díaz Monago. O sea, yo ahí no me voy a explayar, pero sí tenemos ahí un hecho concreto, y además que este hecho sirva también de reflexión para todos mis colegas que son parte del Congreso, ¿no? Y además esto va a ser como un precedente también para ese tipo de situaciones, porque ellos y nosotros tenemos que aprender a respetar no solamente lo que te dice tu código o tu reglamento de ética, sino nosotros también tenemos que ser respetuosos con las personas que han confiado en nosotros, y de una u otra manera, nos guste o no les guste a determinada ciudadanía, somos referentes, pues justamente todo lo que nosotros hacemos, de alguna manera eso se dice en la población. Ahora, congresista, ya el informe se presenta hoy para reiterar el tema. Esto se tiene que ver todavía en el Pleno del Congreso. Así es. Mañana y Pleno, ¿por qué no se podría ver el día de mañana para que se vote de manera inmediata, como primer punto de la agenda? Lo que te dije hace un ratito es que tenemos que cumplir esos tres días hábiles, porque si no nos pueden presentar una acción de amparo y todo el trabajo se nos puede ir. Todo lo que se ha trabajado se nos puede ir abajo. Es decir, tiene que verse todavía en el siguiente Pleno. Yo creo que va a ser el miércoles, justamente teniendo en cuenta esos tres días hábiles. Además, no lo digo yo, lo dice también el reglamento, y además de una u otra manera ha sido también eso consultada al oficial mayor. Para no cometer errores, tenemos que ser respetuosos de ese tiempo que corresponde. Bueno, ya. Me queda claro el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Ética. Esto sube el Pleno del Congreso. Lo mencionaba también usted hace un momento. Sin embargo, por su grupo de trabajo, no pasa el tema, y esto tiene que quedar claro, no pasa el tema de la expulsión del congresista. Eso lo tiene que ver la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Como usted lo decía, Patricia Chirinos y Flor Pablo, congresistas, ambas presentaron acusaciones constitucionales. Apenas se supuso, apenas pudieron los primeros días de agosto. Estamos 31, y esa Subcomisión no está viendo esto. Bueno, y nuevamente quiero recalcar, la Comisión de Ética, la máxima sanción que le puede dar es suspensión. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendría que ver ya la expulsión o el desafuero que tendría que ser también sometido al Pleno. Entonces, yo considero que eso es un tema que lo tiene que tratar directamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo no puedo hablar por ellos. Sí, sí, pero es conmigo, ¿no? Claro, yo opino, como te digo, igual yo quisiera que ahí le den la mayor celeridad también del caso. En todo caso, que al menos salgan a decir algo respecto a este tema. Y además no nos olvidemos que acá el Congreso de una u otra manera ha sido mancillado y aquí necesitamos de alguna manera también dar muestras de interés y de grado de responsabilidad frente al trabajo que cada uno de nosotros venimos haciendo. Ahora, una última pregunta sobre esta portada de hoy del diario La República, donde lo que señala es canje de impunidad por apoyo en votación de un proyecto de ley en referencia al proyecto que presentó la congresista Isabel Cortés de Juntos por el Perú y lo que se ha leído de unos chats, de una conversación entre la expresidenta del Congreso y la congresista Chirinos, es que se estaría pidiéndole, oye, saca la denuncia que tienes contra mí en ética para apoyar el proyecto de ley de un tema laboral de la congresista Isabel Cortés. Bueno, ese tema ha sido hoy día aclarado en horas de la mañana por las dos congresistas, entonces eso para mí está claro, es un tema que nosotros no lo vamos a ver porque ese tema lo han expresado hoy en horas de la mañana. ¿Está corriendo igual en ética la denuncia contra la congresista Maricarra Magalhães? Es más, los que han estado atentos hoy día en horas de la mañana, justamente en la sesión extraordinaria, nosotros dimos a conocer este tema que va a ser tratado el 5 de septiembre. 5 de septiembre, ya en la próxima semana, el lunes. El lunes, así es. Perfecto, congresista, muchísimas gracias. Muy bien. Termino de una cortita, una cortita. General Varado, ¿cuál va a ser el sentido de su voto? ¿Está a favor de la interpelación y una eventual moción de censura? Claro, o sea, de todas maneras tenemos que votar en esa dirección porque nosotros tenemos que cuidar también lo que le corresponde a la ciudadanía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un proceso de investigación allí, pero igual, como parte de nuestras funciones y responsabilidades como congresista, el tema de interpelar y de censurar no es ajeno y no es ilegal, es parte de nuestras funciones. Por eso digo, ¿se cumplen los argumentos necesarios para que este ministro sea censurado? Vamos a escuchar el proceso de interpelación. En caso de no convencer sus respuestas en este proceso, procederemos a la censura. ¿Y Willy Huerta debería ser interpelado como se está corriendo? ¿Ya se ha presentado una moción de interpelación? Yo considero que sí, aunque a mucha gente no le agrada escuchar las interpelaciones y las censuras, pero mientras que este gobierno también no entienda realmente cuál es el grado de responsabilidad que se tiene con la ciudadanía, entonces yo creo que vamos a tener siempre ese tipo de situaciones de las interpelaciones y las censuras. Muchísimas gracias, congresista Paredes. Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, grupo de trabajo que aprobó el día de hoy este informe que recomienda sancionar por 120 días al congresista.